Cuando los hombres son leales, no presumen de valientes Por eso voy a contarles un poco de este pariente Juan Bravo lleva por nombre, lo conoce mucha gente Es un hombre muy calmado, no se le echa de valiente Con hechos ha demostrado, que no es un gallo corriente Su valor lo ha comprobado, dice no temo a la muerte Juanito ya ha demostrado, cuando hay que tocar de frente Y no anda de pamparrón, solo dice lo que siente Y si hay que entrar en acción, la vida da por su gente Y un gran saludo a todo el estado de Puebla, de parte Juanito Bravo Si señor Se ha tenido que pelear, siempre ha corrido con suerte Una vez le iba a tocar, tuvo al borde de la muerte Hoy le da gracias a Dios, que está vivo aquí presente Le hizo falta su mamá, desde que él era muy niño Y se tuvo que enfrentar, a la vida y al destino Hoy es un hombre cabal, de principios y muy fino Le ha gustado tomar vino, mezcal bucana y cerveza Y de Puebla es el amigo, y gastar nunca le pesa Aquí termina el corrido, que te hizo Patricio Loesa